Quedaron definidos los ocho ajedrecistas que representarán a Zacatecas en el Regional de Juegos Nacionales CONADE 2021. La definición siguió luego de celebrar de manera virtual el clasificatorio de ajedrez. Como se indicó en la convocatoria, una vez establecidos los jugadores para el selectivo estatal, posterior a los juegos de preselección, las categorías sub-14 y sub-16 eligieron a sus mejores representantes para competir en la plataforma digital a fin de conseguir los dos mejores ajedrecistas. En la categoría sub-16 femenil, considerada una de las más reñidas, terminó con un empate en primer lugar entre la medallista olímpica nacional Tirza Bermeo Ruiz y la mundialista Greisha Jocelyn González Muro, ambas con un puntaje de 3 luego de un round robin entre las 3 que conformaron la categoría. En la categoría sub-14 femenil, el primer lugar también se compartió entre Erika Alejandra Machuca Rodríguez y Tannis Bermeo Romo. Las dos participantes ya estaban clasificadas desde el preselectivo, por lo que simplemente cumplieron con el trámite para definir el primer lugar, partida en la que ambas terminaron igualadas con un punto. En la categoría varonil sub-14, en la que participaron 14 contendientes, fue necesario un sistema de competencia round robin de 6 rondas. Sebastián Alonso Calisto y Adair García Escareño fueron los dos clasificados al terminar como líderes con 5 y 4.5 puntos respectivamente. Finalmente, en la categoría varonil sub-16, Napoleón Martínez Chávez y Marco Antonio Chávez Hernández, con 3 y 2 puntos respectivamente, fueron los seleccionados para competir en los Juegos Nacionales con ADE 2021. Gracias por ver el video.